ah iba a cometer el mismo error que tú le iba a dar a inicio porque claro inicio del programa minuto y resultado que pasa todo el rato claro que la gente buenas tardes aquí seguimos aquí estoy hace un minuto estaba por ahí mirando cosas de ciberpunk ya he visto a javier y apuy montando teclados yo no he visto nada como ha ido la cosa hay algún tipo de checkpoint falta tenemos menos piezas de las que se ha comprado aquí está la línea de salida estoy bajando centímetro a centímetro a aquí está la línea de salida como una cuenta atrás vale va para acá aquí va la línea de salida has hecho lo de mirar si hay una vida extra tirando para el gamer lo que quiero decir es que el primer checkpoint javier nos lo hemos encontrado antes de la línea de salida todavía no había empezado la carrera y hemos dicho checkpoint el polarizado son una cámara el polarizado son en realidad son unas líneas horizontales es decir si tú lo pone así o así depende se ven unas cosas u otras entonces lo habríamos ir algún día y estaba puesto que no se veía la puñetera máquina por eso no se veía estaba la pantalla negra y lo estuvo ajustando un poco y ahora sí voy a implementar la vuelta increíble el error este mira esto es lo que sale en bucle no quiero preguntar no quiero saber nada pero yo he hecho mis comprobaciones y me pasa lo mismo no no que no se puede que no se puede que entra en bucle yo estoy de acuerdo con lo que decías se puede que es un poco o sea twitter tiene que contemplar esta mierda es un error de programación una pequeña liadita que es un error de programación quiero decir ya ario y otra cosa que te diga no entrar en bucle eso eso está mal entrar en este bucle que pone error ups algo salió mal y que no te dejan ni desconectarte como que si alguien no lo sabe porque no hemos quedado sin twitter unos días espero espero por dios porque esta mañana me he metido a poner en la cabecera los links de los de spotify no sé qué y cuantar eso editar perfil y abajo del todo ponía fecha de nacimiento y ponía uno del 1 de 1927 digo uno del 1 del 97 que es random no digo voy a poner la fecha de cuando abrimos chiclana que así decía error sabe cuando entra en twitter cada mal cumpleaños de alguien que saben los globitos es como hostia quiero decir que cuesta en vez de poner en 1927 pongo la fecha nuestra y ya está y la gente sabrá cuando nos hemos fundado y cuando le daba a enter y claro al actualizarse me ha empezado a salir bucle ha hecho la de la del gandalf ni le daba el impulso de donde te ha venido al ver el 97 ese coño porque ya estaba ahí y lo visto en el menú y ponía fecha de nacimiento 1 del 1 en 97 y he dicho mira me gusta lo que es increíble que twitter piense que con dos años me pasó dos años ahora pero dos años ya tuiteando sabes que tú ahora cumplía dos años que hace dos años tú creas una cuenta con cero días claramente claramente es un bug quiere decir no no y la podrá usar cuando cumpla 18 hay una cosa bonita no se me puede acusar porque era totalmente imposible saber que la reacción a ese yo y hemos estado y yo me despistó y dicho hostia y le he dicho que esto es para el piel con piel es ponme bien está bien pero cuando también te van a cortar siempre mola que te corten un poquito más de lo que a ti te gusta pero yo siempre le digo que por aquí me lo dejo un poco largo si no se me ve la cabeza como no sabe cuándo le va a tocar hacerse las fotos ya ya el mismo pelo a la semana 38 a mí a mí siempre me gusta decirle que me corte un poco más yo le he dicho corta me lo nada sino porque si me lo hago en papel he dicho hostia pero si te lo cortan justo como a ti te gusta a los tres días ya se ha ido tomar por culo bueno vive el momento pero claro entonces tiene que ir a pelarte toda la semana bueno pues hazlo si eres un influencer de verdad te corta yo no soy un influencer de verdad ya eso ya queda poco esos días están a punto de ver ahora con el gimnasio pero por eso no se puede ahora empezamos el programa ahora presento como hay que presentar pero os quiero preguntar también ya que estamos aquí el día ha ido bien ha empezado hoy el otro día de la moto lleváis mucho rato juntos después de un tiempo viéndonos lo justo innecesario no a las diez y media ya estáis hoy ha sido de mis peores días me he preguntado incluso si tenía no sé cómo acaba la frase pero ansiedad o sea hoy hoy he estado agobiado me preocupa el futuro del canal ah pero que te ha agobiado con el canal ahora que se va increíble sí sí estoy preocupado literalmente preocupado yo me apuntó aquí de momento hoy sigue el programa se nos han acabado las páginas de las libretas de chiclana pero me gusta esto este rollo del menú de camarero te tengo hoy he traído un montón está comprando visual es ya me enteró de refilón me interesa yo también ahora lo miramos en directo pero algo algo se comenta ha aparecido por ahí un juego de playstation vr 2 pero con un tráiler falso así que tampoco nos vamos a nos vamos a emocionar más de la cuenta firewall ultra se ve que está bastante bien el anterior firewall windows update el ultra pero pinchamos tenemos un poquito más de kratos que está en mi informe enseñando el ragnarok y luego hablamos de esto por por todos los lados cyberpunk ha tocado night city wire y yo me lo he visto ahora aquí ha habido un poco de anime un poco de dlc si la presentación o el guión muy malo pero en cuanto a novedades ya miran a cámara o miran un poquito cabeza baja no están en fase broma ya están todo el rato bueno y se ha ido se ha ido a quien se ha ido de ciberpan después de 15 años lo he visto apuntado que se ha ido vicepresidente de sony playstation el director jubilado el director de informar no es lo mismo irse que jubilarse hombre si te jubilas te va pero que parece que si te vas te puedas ir por mala de malas con 57 también le dijeron tú para tu jubilación pide un deseo para la compañía que te lo concedió me había dicho carcasa de camuflaje pero también te digo una cosa también te pueden jubilar de malas te pueden jubilar de malas que dicen te pueden empujar a la jubilación de malas quieras que no o sea no descarte que una jubilación siempre he visto una noticia de una persona viene a un ingeniero y le dice yo te hago esta consola así de alta ojalá tuviese aquí el tweet que era un recorte un titular que decía un empresario muere al caer desde su balcón desde la planta 50 del edificio después de que su empresa ya perdió no sé cuántos millones de se ha en plan se ha tirado lo explicaban nada si se hubiese caído en plan se ha tirado se le dieron la noticia y justo se resbaló con el marco de los números rojos y me cae un tío le da tú crees que fue de eso también puede ser pues puede ser cuando me cuando me enfado rompo cosas me riñeron en casa que yo soy muy de le tiré un casco un casco y me dijo la hora hay que ver no sé qué tal ostia encima el suelo tengo otra anécdota de la obra no la había contado en mía en realidad porque le dije con lo del cambio de look y tal como lo de perder peso y tal porque ahora dice que no pierda más peso que me quedo muy escucha y me hizo que no le gusta y el otro día le dije pues me voy a afeitar y todo es para parecer más joven y me dijo no así está muy guapo y como una línea así que no me puedo afeitar no no es más cómodo porque dice la gente red flag por lo de romper cosas sí 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 está mal hay que cambiarlo hay que cambiarlo yo lo cambiaba pero también os digo una cosa he hecho una de cosas en casa este fin de semana marido de 10 menos cuando rompo cosas me falta aquí en el menú del día lo de repasar cómo está la cosa de cara a los chirigotis a minutos resultados que el puy lleva un tiempo queriendo hablar de eso de que la primera mitad del año no ha estado mal y me apetece puy verte así que va a estar bien elige dónde dónde y cuándo quieres meter después de la public después de la public pero no al final del todo después de la gracia tú te levanta tú mismo no hace falta ni que te lo diga si tú coges yo ya javier ya sabrá cuando 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 volvamos cuando él acabemos las gracias automáticamente vale yo digo venga meñita por allá está entonces hay que empezar entonces hay que empezar si me parece hay que empezar cuando queráis yo es que tengo tengo ganas de que hablemos de lo de ciberpunk y lo detencen porque ha sal ha sido más o menos a la vez del programa y no no me he enterado bien del todo o sea el vídeo del kratos lo he visto muy rápido por encima lo del ciberpunk he visto dos cosas así por encima del dbc yeti pues lo vemos juntos juan por eso tengo ganas un update solo ya y empezamos hoy no me pasa ningún juego he descansado y no jugada nada yo estoy con el immortality hostia que cuéntame creo que se me ha colgado ese juego porque como es como es así misterioso me gusta es el juego o ficho te ha pasado como como a javier con el fundido negro de y me van dando pistas sobre la progresión los logros entonces más en un logro que es más o menos importante pero la pantalla se ha quedado es cortita dirías pero te ha pasado depende depende pero te ha pasado es que no sé desde luego no lo he visto todo pero hay que vaya 15 horas más mágicas dice el chelamito yo no llevo tantas ni de coña sé que me quedan cosas por ver pero creo que cuando se me ha colgado y van a salir los crímenes al dani road 12 horas se puede bajar 13 pero merece la pena entonces sea tú cuánto ha tardado en pillarle el punto al juego en saber cómo se juega aún no lo tienes claro no al no saber si fichero book dos horas hasta que encontré el objetivo dos horas yo me puse lo primero una entrevista como en un late night show que me gustó mucho este encuentro me pensaban por lo menos me parece que estaba muy bien actuado pero no sabía que hacer recordemos el book del martes y una fatiga pero de que juego hablan inmortal y me da rabia esto porque yo el inmortal y ti difícil me lo me lo pasaría jugando solo vale yo no me veo 12 horas viendo los vídeos bla 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 pero con otra persona acompañado sí no 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 claro tú no pero yo sí con mi señora yo en el sofá fram yéndolo con mi señora no te creas bueno no sé cómo juego pero ahora mismo me imagino ver que hay que pensar muy poco hay que pensar no yo pensé que sería más investigación y no hay que pensar vale pero bueno como una peliculita si al final vale pues yo esto solo lo mismo no pero con mi señora sí yo me pondría entre los dos y charlaría mucho tiempo pero es que me da cuenta me gustaría pensar un poco más pero así me gusta el juego todavía aquí es donde voy aquí aquí es donde quiero llegar me he dado cuenta este último año dos años que la mitad de los juegos que yo pensaba que eran fantásticos idóneos para jugar con mi señora no lo son porque mi señor es el mayor de epilepsia en la tele yo pensaba en inscripción no sé qué y al final está entrando en inscripción pero me he dado cuenta que este tipo de juego más pausado que yo pensaba que en pareja lo íbamos a disfrutar más ella lo quiere ir que yo ponga el ápex ella es como pon el puto ápex y pon cómprate el muñeco nuevo y juega y quiero verlo y es como estará nerviosa con lo de mañana mañana hay tráiler de pokémon ah pues es probable es probable tráiler tráiler mira lo último que sé de pokémon equipo y soñar me dijo ya se conocen todos los pokémon de la poquete y fue como tú sabes mucho pero está bien me hace gracia jm gracias porque yo veo en noviembre sale no yo no bien me dio yo veo así como de forma sistemática sin sentido por perder tiempo vídeos de gente del genshin contándote la build de tignar y no sé qué que me la sudan pero es lo típico que ya tengo de fondo y ella hace lo mismo con los vídeos de los links del pokémon me gusta hay un dicho para eso pues no no voy a decirlo para no faltar el respeto a nadie hostia claro que lo sabes para mí no es lo de cada loco con su tema hombre y eso es falta el respeto no pero era para hacer la broma de la persona lo como en su tema se puede decir claro no es un insulto pero como me he puesto recatado ahora ya bueno ayer no inmortales y tiene su tiene su historia tiene su historia está en game pase por si lo queréis catar en netflix creo que no salió al final no era más tarde no era como que se retrasaba pero entiendo que es bueno es que es para netflix netflix o que es para no es para la tele no es para dispositivos vale 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 quiere decir que yo lo poco que he jugado no me veo en la tele haciendo eso sabes con el móvil tampoco me veo es que es muy es muy importante yo estoy jugando con auriculares y hay unas pistas que no 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 digo nada no digo no digo nada calmado calmado dicho lo que por lo que entiendo que es muy importante tener todos los sentidos puestos no sólo los vídeos es que sé cómo hay detallitos finos sé cómo se hace una cosa con el mando sé cómo se hace en el ordenador y no sé cómo se haría en el móvil amigo pero no creo que vaya por ahí porque es algo muy evidente que habrán pensado en el momento de empezar gracias nacho muchas gracias pregunta mucho progresos en xenoblade en el chat no hay progresos de momento sigan buscando o sea me metí el otro día hice un par de secundaria de un par de vueltas pero eso fue el viernes igual hace un par de días que no lo tocado pero esta semana vuelvo escucha cuánta menos cierra el pan lo decía el pan tres cosas básicamente nuevo tráiler del del anime es tráiler ns fw no sé si se puede pinchar aquí ellos han dicho que es ns fw pero eso que quiere decir no soy for world tío pues no saber lo que significa esto porque él es muy es muy puritano el pui no tiene la mente sucia tú no tienes la mente sucia no tienes no tienes esa picaresca un chiquillo pero que tiene que ver la picaresca con no saber la sigla esa no sé por word tío no hay tetas pero no hay pezón hasta donde yo he alcanzado con lo cual yo creo si ya no tenemos twitter pues si nos quitan el twitch y nos manden presos vaya el anime pinta muy bien a mí no me gusta que dices hombre está todo el mundo no ha acabado ningún tráiler porque es el estudio este sea el estilo este del estudio trigger que al principio mira te entiendo a mí me costó entrar con kill la kill pero cuando te acostumbras y verlo exagerado de la acción está muy bueno y a mí el trailer de verdad que dicen cuatro frases en el trailer y las cuatro son un poco mierda pero las explosiones y los tiros y el sexo me gusta me voy a ver los 10 episodios sin duda en netflix a partir del día 13 pero ponga el primero javier que es todo el programa no ha querido no ha querido la primera de la carpeta creo que es todo creo que es todo pero a mí me pasa igual yo a priori no es la cosa que como más me interesara del mundo pero es que todos los trailers que he visto eso es que molan mucho tío no sé han dicho que esto no recordará por dónde sale al principio esto es aquí igual sí que es safe for work han dicho que eso que son 10 episodios y que es canon que no es ni un universo paralelo ni estás en vinagre de hecho hay cameos aparecen no han hecho spoilers pero aparecen personajes del videojuego dicen lo típico pues igual se le queda sardinilla dicen dicen lo habéis visto lo del juego de móviles no no he visto nada hay un juego de móviles de como un endless runner con sardinilla que dice sí sí y están en cyberpunk dentro de una recreativa pero que el anime transcurre más o menos al mismo tiempo con lo cual hay cameos y no han querido entrar en detalles pero han dicho lo típico de que si eres fan del juego entenderás muchas cosas si te sentirás en casa con el anime pero que lo puedes ver si no has tocado el juego me ha gustado este trailer claro es que yo entiendo a yo entiendo a bien porque hay veces que cuando los personajes gracias romeros romales hay veces que cuando está estático puede que no te entre mucho parece un poco pero cuando se anima esta animación moderna que parece simplona pero luego ves pero expresa claro cuando de repente se anima y hace agua y parece a kira lo hace muy bien claro pues para eso te pones kill la kill total total y la vibras y va por ahí va por ahí parece que la kill debería verlo si a ti te va a gustar que la es que siempre la tengo un poco este mismo rollo porque el colega este desde el del anime encuentra una chaqueta que le viene con la médula espinal y de la pesca que lo turbopotencia vale vale no sé la kill va un poco de eso también empieza con un traje espada si ha sido la protagonista ha sido la serie luego sorpresita final el dlc ya os lo adelanto pero lo importante era la serie porque también la actualización que sale ahora de cyberpunk la 1.6 es la edge runners update y tiene relación con la serie esa chaqueta y alguna cosita más esto no esto es el dlc ya pincho que lo puedes poner que se llama phantom liberty toma el ático y el tráiler este tráiler si lo visto muy por encima te da el calentón es que ve este tráiler y entre que se ve es una historia independiente se puede jugar a esto se sabe algo de esto es buena pregunta buena bola no lo sé sé que el protagonista es v pero no sé si es alguna historia medio rara entiendo que no entiendo que se entiendo que seguirá como acaba el juego no es que tampoco es como acaba el juego pero sale sale johnny silberhan también ha salido el piano que es muy gracioso dejarlo hasta el final javier porque se despide un poco como pino prestanitzi acercándose a la cámara increíble no veis lo que digo siempre de cómo se mueve ha hecho cuatro veces ya el de cómo se mueve es increíble cómo se mueve de como la boca que está muy chupado no entonces calle no he visto que pino prestanitzi pero que que no sé si está metido en mitad del juego de alguna forma si te enchufan en alguna máquina no se entiende así pero trabajas para el gobierno de los estados unidos me gusta entonces porque la ciudad donde transcurre cyberpunk night city night city es una ciudad es la protagonista es real hay una frase de esas eran currado está bien escrita esa han dicho night city la protagonista y la antagonista del juego y vosotros hablando de los es que ahora ahora ya no nos acordamos pero el último año antes del lanzamiento cuando hacían todos los se llamaban night city no sé que no hay chiquit y white y todo el rollo era siempre la ciudad cuando todavía intentaban disimular como diciendo que era un mundo vivo en el que meterte y estar en la ciudad el mundo de la ciudad moverte por ahí no sé qué que luego ya al final tal pero dieron mucha chapa normal o entiendo que en algún momento era la idea pero bueno entonces yo creo que un poco el tono del directo era hemos pasado página pero como no hay un girito que es que el dlc no sale en control de anterior generación a mí la pregunta es la station 5 serie x series y si y google serie han dicho porque porque las actualizaciones se acaban con la 1.6 esta que sale ahora es la última para play 4 y one y a partir de aquí van a preparar los sistemas y la arquitectura y las herramientas para lo que venga pero escúchame una cosa nos van a pedir dinero por esta que nos ha jodido claro yo pensaba yo tenía duda también de si se había dicho ya como pidiendo disculpas está ya la 1.6 es verdad han dicho later today y gracias y han dado a entender una cosa que es un poco putada que se quede fuera de la versión de play 4 y one que entiendo que no es la mejor versión es pero entiendo que también que la han ido arreglando y en pro o one x se dejaba jugar sí y y debe decir así han dicho que estamos trabajando ya en mejoras para siguientes actualizaciones más allá del dlc y el contenido así en plan expansión como por ejemplo un sistema completamente nuevo para los policías se acorda que había polémica porque no te perseguían aprecian el policía policía y no no había persecuciones como tal no no había nada y ya van a cambiar eso y para con la 1.6 persona no con la que no entra en las viejas y van a cambiar el combate entre vehículos también han dicho no han dicho que no se sabe nada se va yo estoy como tú se suponía que era final de año igualmente pero no han puesto eso el minijuego de roach no sé qué que está en móviles en android y iphone y está dentro del juego como recreativo narrado por tom hanks yo creo que no vaya yo creo que había una encuesta en el chat dice tiene salvación cyberpunk 2067 dicen si no o ya está salvado me gusta esta última va ganando claro es que la pregunta la pregunta sería que se promete físico que es salvación es que que es salvación a esta altura de este juego sabe que que funcione ya está salvado ya funciona es decir ya no se cierra ya no sé que han dicho en algún momento también de la emisión está que el juego está como ellos tenían en mente la visión del creador que a lo mejor tenía una cosa en mente y prometieron otra pero que para ellos está arreglado vaya yo no sé yo jugó un poco cuando sacaron la versión next gen y no tuve muchos problemas para jugar porque tenía otras cosas pero tengo que volver a ciberpunk lo tengo en la lista estoy ahí también como tú que repito que como que como jugable de los problemas técnicos de que se cerraba el juego literalmente antes vaya yo te dejé de jugar en su día la partida que tenía bastante avanzada porque se cerraba no el juego me echaba pero si eso está todo suficionado toda la parte de problemas técnicos súper graves tú puedes jugar ahora y lo que tú decías y sobre todo si tiene la play 5 lo deseaba 60 frames sueltísimo sin problemas el problema el juego así ya yo supongo que en algún momento dejaré de tomármelo tan en serio porque yo lo que jugué y jugué bastante lo hice todo muy de sigilo y hackeando y revisando todo y cuando se me acabe el tiempo se me hinchen los cojones pilaré la escopeta y me iré a ver el final que le dé a la escopeta en mano así así se hacen las cosas es que si no se acaban yo con el skyrim en su momento hice eso está haciendo todas las misiones y dije a ver pome la flechita para la principal claro y esto entre hoy y mañana lo tenemos que así hay veces en la vida que hay que marcarse el punto amarillo y avanzar porque si no necesitas de bola oye tenía apuntado estoy aquí sin acabar me he visto que el ragnarok tiene un tiene un momento horizon bueno no se tiene un entorno ahí rocoso como con cactus enséñamelo no después un pequeño anticipo vale vale pues ahora te voy a preguntar a tú tienes apuntado lo de la mega drive mini que se puede reservar en europa no pues lo está diciendo la peñita el chat y lo habíamos visto de amazon también y en la casa de amazon que al final la que nos paga también pues mira podéis reservar la la nueva es que ahora me lo pienso demasiado y igual ya es tarde no lo que dijeron no me importaría recordar lo que dijeron habría poquitas ya no es mala colección de juegos la que trae el rollo este de los juegos nuevos e inéditos que me llama un poquillo pero que vale esto al final esto este tipo de cosas que yo creo que hay que comprarse la en general de cada uno usa las cosas como la usa y habrá quien la use todos los días y juegue como si fuera más hardcore por supuesto pero en general yo creo que esta cosa que uno tiene que autoconcienciarse de haber si me la compro porque me gusta mucho la quiero tener porque bonita y tal pero jugar jugar al final va a jugar poquito si te sobra el dinero no no por supuesto al coño eso quiero decir ahí voy pero que no pero no intenta uno como a ver si ya no hay el juego en plan te gusta no te gusta te compro no te compro ya está es un capricho un lujo pero que no no pretendía iniciar un debate pretendía decir sabes quién tiene mucho dinero a quién le sobra el dinero aquí en atención que dice no me cuenten nada pero y eso 300 millones que han hecho le ha tocado la lotería para los hermanos guillemot o de dónde sale la fortuna primigenia en dónde sale el dinero de tencén a qué se dedicaban de dónde sacaron la fortuna una empresa tecnológica china con toda la revolución 2.0 podrían hacer microchisis no hay historias públicas también pero no la he visto he visto primero los tweets del stephen totilo bastante fiable y luego javier a ver si me lo puedes abrir lo estaban actualizando en vídeo games crónicos pero básicamente la jugada es tencén ha soltado 300 kilos pero no no se los ha gastado directamente en acciones de ubisoft se los ha gastado en un 49,9 por ciento de guillemot brothers es la empresa que gestiona el patrimonio de los hermanos guillemot y que es decir control a su participación también en ubisoft es decir ha puesto el dinero en cada cabo no en front software si joder a entendernos no no necesariamente o sea lo guillemot hacen sus inversiones y gestionan su patrimonio a través de esta empresa entonces no tienen sitio en la junta directiva los detencen pero si han forzado unos cuantos acuerdos creo que se les permite subir su participación en ubisoft que era del 4,5 por ciento y ahora pasa a ser del 9,9 por ciento con una serie de condiciones creo que no pueden comprar más en ocho años o algo así no no es una opa hostil encubierta en principio pero un tiempo pero 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 un 10 por ciento de uvi en concreto y un casi 50 prácticamente al final la madre de uvi que están ahí ya ya están aquí el tema aquí está el rollo han montado una alianza eso sí que parece más o menos claro tencén le ha dejado pasta uvi allá a guillemot porque tenía unas deudas y para poder refinanciarla y tal cual y ahora van a votar juntos se van a poner de acuerdo a la hora de tomar decisiones y lo que quieren es controlar la empresa para que para venderla más adelante pues ya lo veremos supongo que la idea es revalorizarla en los próximos años pero pero bueno el mes pasado se empezó a hablar de esto que tencén quería aumentar su participación en uvi no estaba claro durante todo el verano hasta qué punto y guillemot quería vender la empresa él sigue diciendo que al contrario creo que quería era que no se la quitaran y ahora pues esta situación nos lleva aquí a que tencén pone 300 kilos que quiero decir para comprar ubisoft todavía te queda no sé si está valorado ahora en 5 mil millones bueno pero se van a quedar con un 10% si ya es ya es o sea que es que mucha pero sobre todo son amigos lo que digo si se llevan para china unos cuantos juegos antes queda la amistad si se acaban salen las cosas mal la amistad se mantiene coño pero si ya si ya tienes un 10% de esa empresa y luego tienes prácticamente un 50% no de la empresa madre literalmente pero bueno da igual de la familia que gestiona al final esa empresa la mayoría todo lo que dice pep tengo un 10% y soy el mejor amigo del máximo acionista o sea que ya te digo yo que lo que yo le diga me va a hacer creo que entre entre los guillemot y tencent tienen un 30 así al final una empresa así tiene muchos inversores y muchas participaciones y lo importante a la hora de tomar decisiones y marcar rumbos es tener mayorías y por ahí va la cosa pero digo yo cuando no es raro sea normalmente pregunto normalmente cuando una empresa o lo que sea alguien compra el 49 de algo es porque luego equis años más tarde compra el 2 que le queda sabes lo que te quiero decir no creo suele ser así yo creo que lo de guillemot brothers no es impeminable no es matemático es un medio para un fin no tiene atención le da igual guillemot brothers lo que quiere es ubisoft ya ya pasa que esta es la fórmula que les encaja guillemot brothers yo también si me regaláis una cuanta de acciones no me voy a quejar lo guillemot bros el otro día descubrí algo que pulso forward el sábado se filtró bueno se filtró no en game explain descubrieron de una forma muy tonta aunque no tiene por qué ser verdad tampoco el título de la película de super mario porque están en el catálogo de películas de como se llama y luminos ilumination ilumination están todas las pelis de las que trabajan y está en la última y es super mario bros pone yo me metí hace un tiempo y era así también eso pero eso no es el título de la película de mario bros puede ser cualquier cosa puede ser el título de la película que no que no crees que es placeholder claro hombre yo creo que no tiene ni pósteres tal del bloque ese con el interrogante pero no hay no hay materiales pero que ni nada de la película no saben nada bueno yo sé una cosa que me contaron pero no la puedo decir pero que yo el otro día descubrí algo que seguramente sabréis todas y todos que seguramente sabréis vosotros dos de hace 20 años pero que yo nunca ni siquiera claro de estas cosas que el día que dice claro desayuno desayuno sabe el día que te das cuenta de una tontería muy obvia pero que nunca habías caído y era claro porque se llaman mario bros saber los super mario sabe no puedes ser y es que mario mario se llama mario mario y luigi luigi mario espera un momento que es porque mario brothers esto es lo que estás diciendo que se llama mario brothers claro que mario es el apellido que mario está raro el puy está empezado he empezado la cualquier día le tenemos que contar a lo de los reyes no soy for work empezado la frase diciendo imagino que ya lo sabéis todos ya sé que tal solo que caí el otro día empezado diciéndolo mira teenager team empezado diciéndolo más no puedo hacer que no se puede yo no lo sabía la gracias a todo esto que hemos tachado ubisoft ciberpunk nos queda un poquito de playstation un poquito de rampas y lo del pulso vale vamos bien lo tengo vamos a dar las gracias a esta buena gente que se suscribe nos permite venir aquí cada tarde esta mañana también habéis venido por normalmente el otro de la moto de vuestras putas casas y nos apoya y nos permite por eso seguir diciendo tontería en chiclan and friends he cambiado ha visto que hay varios pero institucional no no al revés el mal hablado ha venido pero entre medio que normalmente no a veces me muerdo la lengua y un día un día no tengo freno no tengo límite muy loco estoy muy loco aprieta 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 que eso que os agradecemos mucho el apoyo y las inscripciones gracias por venir os quitan los anuncios de twitch de twitch hice la broma del iphone un día antes pero de verdad que mañana os vais a cagar con todos los modelos rojo mañana no porque se enseña pero el jueves no lo anuncio lo anuncio empiezan automáticamente no van a pintar cuando acabe el evento quiere decir cuando acabe el evento en cuanto acabe el evento está ya apple que se ha gastado 39 millones en publicidad en google en amazon en todo lo que hay ahora le paga un poco entráis en el servidor de discord que ahora no no es de nuestros principales problemas cuando teníamos más o menos controlado de porcentaje nos rompe otra otra red social y otra vía de comunicación y después está la gente de extra ha llegado hoy ha recibido la consola y nos ha escrito agradeciéndonos y buena persona unos bonitos mensajes nos ha puesto la verdad ayer si lo que supongo decir lo que lo contaríamos no del rasta racing y la foto y todo eso es que esta mañana he visto también que me había escrito bueno no sé si me he chiclana pero con una foto del setup bien y vaya a setup de rastar racing esto igual es privado pero dice muchas gracias a los tres empezasteis con el nacimiento de primer hijo y ahora que van a hacer el segundo me regaláis una consola para disfrutar los cuatro meses de baja para muchos nos acompañar en nuestro día a día un rato para jugar a la buena y gracias por el suporte para los chiquillos tiempo hay novedades interesantes en el game partes de septiembre luego lo miramos pero primero vamos a darle la clase anuncio rápido y gracias se suscribía ahora os dame la clase pongo anuncio ya le ha dado ahí va entonces voy a hacer un poquito tira 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 un ratito a que no te tiempo ya te para por ahí ahora que lo tienes tú dominado te va javier hostia a ver mira candy manrar dice amos nenes que se vienen cositas gracias candy man gracias luego un ratito de al teniente dan teniente dan la vuelta al cole con chiclana gracias gracias jerny cole forzat 19 se ha suscrito 23 meses como el mismo pep sánchez gracias juan lucito cuatro meses o siete no está claro no lo tenemos claro pero se agradecen sean unos u otros el sekiro también dice sony jimbo cuando cobramos por los exclusivos jimbo quiere 80 euros que bien lo he leído él es caladora dice aún currando en francia saco tiempo para ver los chiclaners y recibir mis merci pucú o pucú 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 muy difícil necesitamos el link de tomás hablando en francés dice pep sigue dándole al chenoblade 3 que si no no entran los chirigotis bueno ya veremos gracias pero no me tiré de la lengua pelipo 93 14 meses gracias y ya está yo creo que pep va a decir cómo siga jugando cuando lo saco de todo no 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 que está bien pero yo que se los chirigotis y el jordi adr jordi muchísimas gracias aprovecho para darle enhorabuena por el mini javier gracias jordis el que dice gracias durante mi doctorado siendo frente estoy tranquilo que cumpliré mi objetivo es el directo también suscritos y dejarme que os haga un igual no lo habéis visto pero en discord escribió un friend un amigo que dijo los suscriptores no sólo aprueban exámenes sino que ganan también concursos de televisión en youtube ha sido es un comentario y hay ahí gracias y está ahí la cosa de que hay algún suscriptor que ha ganado un concurso de televisión pero se ha emitido ya y queremos creer que es saber ganar o sea nos lo ha dicho yo lo he visto ese mensaje esta mañana en youtube magnífico pero claro no sé lo que te imaginas que fue su magnífico tuviste o esto lo sabía y ahora me levanto a la pizarra ya pero viste y que en televisión española hicieron un programa de preguntas por la noche en el que tenían que retar a los magníficos o sea no era saber ganar era un spin-off cogieron me gusta sabéis los magníficos los señores y señoras mayores que van los fines de semana si hay alguna que yo ya no viendo saber ganar como cuando era pequeño lo vio con mi abuelo hay algunas personas de esos que ya me suenan porque haciendo sabe un diálogo y estaba viendo un programa en mi señora de pregunta eso en televisión española no me invento pero como a las 10 de la noche en este programa nunca y la persona tenía que decir voy a ir a una vez en algún especial 2000 pero no 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 hay un magnífico es mi primer magnífico no sé qué de los cazadores es que creo que creo que eso y era como le decían cuánto cuántas preguntas cree que va a acertar de la serie decía yo apuesto que voy a acertar más que él que él y que él y decía estas personas me suenan y eran los magníficos pero quiénes son los más que es un magnífico alguien que gana mucho en saber ganar no sé cuál es el requisito no sé cuándo se convierta de ser normal a ser magnífico pero son concursantes ilustres de saber ganar sea pero gente a 10 de estado al perder o el ferrero y años y entonces a veces los fines de semana hacían especiales de los magníficos que era en plan aquí no hace mil puntos 20 programas increíble 7000 puntos tengo ganado gracias bueno pequeños pequeños lapsos que hemos hecho aquí de saber ganar pero se va aquí no se habla de saber ganar aquí se habla de videojuegos como saber y ganar saber y ganar eso en otro sitio aquí venimos a hablar de tontería de maquinita y a procrastinar y a divertirnos simplemente no queremos saber cuál es la zona ganar sí pero es la que pone croma voy hombre pero antes voy a hablar voy entonces peñita ya lo hizo algo pasado lo se lo hace siempre y hay que hacerlo dos cosas bien con el crato se me ha calentado con el vídeo de hoy me alegro el otro día javier nos dijo en el chat repito toda la historia una cosa que decimos mucho pero que a veces es como lo que voy a hacer hace falta verlo que te lo digan para recordarlo y dijo joder hay un montón de juegos buenos hay muchos juegos de mierda hay muchas cosas por la que lamentarse por supuestísimo paquito gracias pero también es verdad que hay mucho bueno y mucho que nos gustan vamos a quedarnos con las cosas que nos gustan y sudar de la mierda tío porque hay un montón de cosas que nos gustan es verdad que es también estando yo totalmente a favor de lo que te dispones a hacer puy que la gente no lo dice cada día y a lo mejor a quien hay que recordárselo es a nosotros mismos pero es un ejercicio igualmente coño esto es todo claro claro y también sirve para demostrarle a los friends que les hacemos caso cien por cien o sea cuando hago esto es un ejercicio para nosotros mismos es para los friends para también para que echen el rato y lo vean y tal por supuesto pero esto es cien por cien un ejercicio para nosotros mismos que somos unos y eso y uno asqueroso y hay que tener otro mundo y eso lo que quiero decir porque yo soy el primero que entró ahí yo soy el primero que entre en el vinagre en decir que todo está roto que qué asco pero a veces necesito verlo todo puesto así de frente y entonces digo al loro que no estamos tan mal bueno total que el otro día dije mira como me gustaría hacer un poquito de recapitulación de los chirigotis para ver cómo está este año y también creo que han salido más juegos de los que pensamos me gustaría verlo todo visual y dije voy a hacer voy a hacer esto tú sabes javier ayer vi a alguien que te gustaría que defendía el hardware porque creo que han puesto un 7 en la edge salieron las hola 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 y y decía vamos a trabajar bueno a ver el cable me ha llegado justo si no estoy no es más es más agido más agido hay mucha mierda ahora mejor que podemos nosotros hablar desde aquí y puede ser allá ya puedo hablar micro del puño puedo hablar ya es el mismo que nosotros va hasta la mesa ahora ya está correcto fantástico peñita pensar en este año pensar en lo que hemos vivido este año porque esto al final es una recapitulación no sólo de candidatos los chirigotis si no he escogido juegos destacados juegos que a nosotros nos gustan mucho a mí en concreto que ha pasado hostia alguien para este año todo esto el de aparcar el de aparcar estoy señalando el de aparcar es increíble entonces he puesto juegos destacados vale no tienen que entrar todos a chirigotis pero coño son juegos que a uno le gustarán más otros menos por el género pero que suman este año entonces javier empecemos este año como ha sido este año hemos empezado este año con los pokémoníacos el juego el juego ha empezado para 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 bueno perdona bien lo estaba haciendo bien como empezó este año el juego empezó de frente para los pokémoníacos vale que el arceo luego te guste más te guste menos que los gráficos pero desde luego seamos sinceros este año pero seamos sinceros a poco que te gustas en los pokémon el arte un juego que ilusiona y un juego que tenías ganas de jugar así que bien luego he puesto el hitman 3 convención hay diferencia entre los que son logos son los 8 8 y luego hay menciones vale entonces el hitman 3 pues bueno hay quien le alegrará el hitman 3 eso luego llega casi el trimestre 8 del año atento lo que se viene ahora ahora vienen los meses de recuperamos la fe hasta dónde tengo que llegar hasta el ruble de lardo pues atrás hasta el ruble así para bueno si si se ve el ruble así peñita peñita mirad esta locura ahora fuera coña en serio yo no me veo muy bien vale como el del tiempo no sé muy bien lo que estoy señalando pero mira el tunic el oli oli el sifu el grantu lo estoy haciendo que los juegos más importantes y desenfocan al puy lo estoy haciendo ojo el puto grantu el horizon el elden ring el kirby y ya luego al final al final al final más ruble así que quiera que no que quien le gusta más que le gusta menos y aquí menciones pero está barato entrar pero que esto no es de chirigoti repito juegos destacables que le pueden alegrar a alguien unas cuantas semanitas mira el daylight 2 hay mucha peña esperándolo marta y de se nos bugeó la web va más tarde sí sí tranquilo hay mención especial daylight 2 mucha gente esperando marta y de se nos bugeó pero joder estaba bastante bien las cosas como son el triángulo estrategia no es no es mi mierda pero entiendo que es la mierda de otra gente y seguro que se alegró mucho el guay díselo al ver pepo que se hizo el otro día el platino platino en sido el platino el puto y él tiene chiquitina un mod para viar por lo mismo huerto que tiene que hacer las cosas con las manos entonces peñita fijaos que hemos llegado a abril y fue un abril de puta fantasía cuántos primeros trimestres o cuatrimestres decir primero cuarto cuarto first quarter habéis visto así poquito contado con las manos parte viene de un cuarto no y entonces seguimos que viene ahora ahora hay un pequeño valle las cosas como son haría un pequeño valle pero que un tiempo en el que podemos jugar a todos estos juegos que hemos dejado atrás porque seamos realistas no 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 nos ha dado tiempo de jugar a toda esta mierda bien sabe ha habido tiempo ahora para disfrutarlo entonces entre ese tiempo hay una mención especial para roller champions verdad porque tenemos que recordar que ubisoft lo intentó ubisoft vio ese valle y dijo aquí pude meter yo uno ahora el momento vallen clan vallen clan vuelo ímonos pero bueno entonces tenemos este pequeño valle pero repito teníamos para jugar a todo eso ya que tampoco menos drama sigue la marca la marca después de mayo que viene empieza a llegar calorcito y que pone ahí balón de oxígeno un balón de oxígeno hubo ese valle y yo entiendo que hay en esos meses se pasaron fatigas porque a la que ya tuviese pasada el horizon o los cuatro de soya tal por lo mismo la broma del role champions no entonces hizo falta lo es lo veo a ver hizo falta un pequeño baloncito de oxígeno antes de llegar al verano neon white te va a pasar como con el roller drone es el típico que te da como palo empezar pero cuando empieza la cabeza la tortuga ninja oye también no es el juego que te vaya a quitar el sueño pero oye suma bien nos lo pasamos bien fantástico y sorpresa total de la casa netflix y la plataforma en el point y uno de los mejores juegos del año estarán los chirigotis podéis empezar a mentalizar si es que yo creo que el point y debería ser uno de los 10 de los chirigotis y va a estar entre los 10 yo estoy convencido me gusta me gusta y repito menciones especiales de quarry a la gente que le gusta los juegos peliculitas dnf la gente de los juegos de lucha se te enfadan por el strike que no está con logo el strike hostia lo siento bueno no enfadarse esto al final es para ejemplificar que hay juegos para todos y casi un buen año no enfadarse por favor y porque habrá juegos que no haber puesto y seguramente alguien dirá y yo llevo 20 horas no sé qué bueno entendés un poco de quarry dnf lo que quiero decir con esto es que hay de todo hay un juego peliculita o palos de la lucha fórmula 1 ahí está el croquis el strike bueno hay de todo eso mentira y encima en este balón de oxígeno para el que quisiera como pep el puto xenoblade 3 que tampoco la vamos a pegar xenoblade 3 no entonces no hemos plantado en ellos están hay pegas pero quiere decir joder como juego destacable del año truta no ha plantado prácticamente en agosto sigo y no para quejarse la verdad que está bastante bien y llega agosto ayer primero el juego destacado hombre es que primero en las menciones que hay hardware llegamos al calorcito ya el picorcito javier con su hardware ya no veo lo que pone el multiverso entiendo que es un free to play no sé qué pero en el juego de lucha el f1 manager nadie se lo esperaba y ahora como está todo el mundo enganchadito como a la heroína y el último soul hacker 2 repito yo no soy muy del soul hacker ni el soul hacker no va a estar los chirigotes ya lo adelanto y tal pero también entiendo que a la gente que le gusta mucho ese genere tal soul hacker seguramente habrá sido una gominola que no le habrá amargado la boca a nadie la w y la flecha no llegamos a los juegos de tumbona muy buen muy buen sin chana mira que verano mira que verán hombre son los juegos que javier hemos jugado en verano bueno yo jugado cuánto me pasa sin chan todo es esto sin chan increíble cultos delan bastante bien roller dron pensábamos que iba a ser más castaña y al final huevo fantástico mira que agosto tío con esos tres solo con esos tres te pasa en agosto en agosto debuten me va a decir que no va a pasar su agosto vaya no es un agosto normal y contando repito que agosto que siempre el mes más no está mal no ahora hemos llegado nos cambiaron el plato y ahora peñita hemos llegado al presente quiero decir ya estamos aquí lo último que ha salido las tofas pero mira lo que queda por venir lo que queda por venir a poco que salga bien yo ya entiendo que no pero mira de esto tío en los tres o cuatro meses que quedan que he metido hasta el sonic frontiers porque sé que va a ser el juego de alguien yo sé que va a ser el juego de alguien como siempre decimos a poco que salga en medio normal el mario rabbi de este año también claro el calixto el pokémon y ahora bien si hace zoom out el calixto no está bien sí sí que tengo una una pequeña información relacionada con eso mira 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 qué año se te queda mira qué año se te queda bien que no está mal no está mal este año no está mal en un año fenomenal el año de tarfield y la secuela de una serie de cosas y entonces entonces yo desde aquí me comprometo a partir de hoy peñita a hacer un esfuerzo por intentar quedarme con la mierda buena y no con las mierdas malas y más no puedo hacer lo veo me vuelvo a la mesa gracias peñita qué programa es información útil para la gente que está haciendo que bueno como has hecho esto miro puntocom como miro puntocom el mirlo bien pues muy bien muy bien la siguiente la siguiente la intentaré de hacer animada para que no haya que ir haciendo pero no sabía cómo era me gusta pero hay que cambiar un poco el chip que estamos siempre nada más que fijando en la mierda y eso tío y un montón de juegos guapísimos el de la mira cada vez que yo pensaba en cuando hiciera esto medio millones el ejemplo en mi cabeza que yo pensaba de alguien que se quejaba era porque no había puesto el life a life y yo sabía decir ya lo sé hombre pero bueno puesto el triángulo estrategia un poquito esas personas diophil chronicles también que a mí me gusta que a mí me gusta que no ha puesto el monkey island ni el call of duty fíjate que aún caben que aún caben y la inscripción del año pasado el año pasado hombre estaba muy bien el gráfico el orgullo el orgullo era que el que está y el car shark que también es de este año lo que pasa que hay que hay mil más que hay mil más que hay high life que a la que me estaba vibrando el móvil dice al ver mira que no poner el monkey island y te hace así pero luego ha dicho buenísima sección bueno vale gracias al ver pero que repito que no era la idea que estuviese en todo todo la idea era y el avergüenza verdad esto niki que te va a matar que te va a matar el fútbol y el f1 manager bueno porque uno uno era para la gente los simuladores y otro para la gente los de la gestión que ha visto busca me puede buscar javier por favor el twitter desde space se ha suscrito el hater de puy ya lo habéis llamado bien pagado el twitter de twitter twitter que entrar a twitter es un problema nada porque es un tweet en concreto pero intenta hacer la gente en el técnico en motivano no alguien ha dicho aprieta que vienen por detrás escúchame que está la gente hablando del calixto hostia por una cosa por la otra y nosotros estamos estamos vamos segundos en la carrera y han dicho que podemos darles a esta gente yo no tengo absolutamente nada se han mirado unos a otros han dicho con las plataformas anunciadísima anunciadísima pero hace dos horas la cuenta oficial desde este país ha publicado esto en plan esto sale en play 5 en serie x serie s en steam en la pincel sector y en origin venga necromorfo y al carrer esto no esto no lo sacan de enero era 2020 y principios decían pero que el rebufo el rebufo más mal aprovechado que yo he visto en mucho tiempo no hay juego no hay juego este juego no existe tenía que haber puesto aquí aquí nos vamos a casa tenemos ahora pre pre alfa claro ataca por ahí claro ataca por ahí ahí cerramos apagamos la luz y no queda nada las condiciones de los del equipo lo primero tal y cual estamos haciendo las cosas simples pero hay que hay que hacer el emote también de este juego no existe el de buena mortadela había una mortadela y otro más que no caigo y este juego no existe hay que meterlo también para que cuando la gente quiera expresarlo pero el de la gente no existe porque ya salió el 1 claro hombre yo lo tengo en mi casa pero el nuevo es verdad que se les va a hacer bola no sabemos ni cómo se les puede hacer pero se les va a hacer bola tú el 3 no pude el principio con la nieve y eso y cuando empezaba como en componen uno allí otro que los recursos los recursos pincha y tenía el momento que era el ganador y el grado de fuerza es simplemente decir quién ha ganado ya está mira os digo el ganador del digan algo de esta semana con 30 o 34 que cabrón la han hecho conciencia la han hecho conciencia hay que apurar a conciencia pero hay una opción no no hay que elegir una hora pero que hay una opción que ni siquiera existe no javier 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 tú sabes que hay 34 porque tú tienes un voto puesto y puedes cambiarlo ahora de un sitio otro ya hay en pan o no pero no triples a verdad pero por lo en otro de verdad puedes elegir claro pero tú puedes elegir ahora y decantarla claro ahora ya están jugando con tu cabeza el tema es que quieren que hagamos las tres o la que nos ha grabado a las 13 a mí me da igual cuáles eran si tuvieras que definir vuestros compis qué juegos pondría a jugar tu madre o aprovechando la controversia del calixto vale bueno yo creo que deberíamos ser la que nos haga los cojones pero tendrán que venir mañana a verlo es que mira que encima que están troleando están troleando pues luego elegimos mañana traemos un tema que veamos friend hemos ganado dice el chuzo pincha de empaja javier va que esto que la gente está enfadada yo he leído hoy alguna decepción con el gamepad en un titular ya o sea tan clamoroso es que estos sean los juegos para la primera quincena de septiembre Dreamlight Ballet a petar ahora os voy a decir acceso anticipado hombre seamos sinceros o sea no importa porque el gamepad no va de cada mes de cada cosa o sea da igual los que están están pero no me digáis que si en vez de gamepad ponen los games with gold no te lo podrías crear no porque super mascotas y el Disney escúchame y el metal hellsinker que viene de arrasar en la games con claro es que ha ganado premio galardonado yo te hubiera puesto el marco como de oro o algo super mascotas y el opus magnum dicen que es la hostia si no y el yusaka parking que pero tu acabas de decir que hay que quedarse con lo bueno ese que el opus magnum toma puede ser una joya por descubrir te la sirven con el pc gamepad y tu haciendo broma con el de aparcar para adelante para adelante para adelante oye que a mi ir de aparcar probablemente sabe que no me gusta se va a la ratonada antes de que llegara se va a la ninja de la amiga aquí que tenemos nosotros aquí que la fobia el final fantasy 13 que se puede ir y no vuelva hostia hombre el 13 hay un físico ese que era tan bonito que era un pez que tenías que irte de la pecera e irte por ahí por el mundo oh mighty bush este también está guay tengo tantos juegos por acabarme verdad el art for escape también está bien esto es la primera quincena creo que llegan hasta el 15 de septiembre para la segunda pues habrá otros juegicos y después un par de cosas de playstation que tenía por aquí apuntadas no hacemos ni la broma con lo del camuflaje no se ha hecho alguna ya está firewall ultra un nuevo juego tiene trailer para playstation vr que me dices que tengo trailer con lo cual puede salir como muy pronto a principios del audio pero la gracia está en ver un poco hasta donde puede llegar la fidelidad la potencia gráfica de este nuevo dispositivo yo creo que este trailer no nos da pistas porque es falso vaya hostia pero de que va este juego shooter táctico primera persona claro a ver esto entiendo que se va a ver más o menos así de hecho esta parte es la que más me creo eso es lo que yo te iba a decir o sea te parece que esto es mentira yo creo que se va a ver más o menos así pero esto no es raw gameplay claro pero es que es muy difícil no es raw gameplay para que no tiemble y tal y cual claro pero yo creo que si el juego no es el motor gráfico no veo nada que no me pueda creer si se ve casi igual que la primera encima es táctico si se ve casi igual mira como vienen amágate ahí amágate ahí oh los balas FGI ¿quién lo hace esto? es que sí que sí que se ve falso no sé qué First Contact Games creo que ya hicieron y publicó Sony que de cosas tiene Zero Hour mira mira es la primera vez que vemos el anuncio como la Wishlist no lo sé si en algún Call of the Mountain yo me lo veo a Wishlist puede ser la primera vez Wishlist ¿qué vale un juego de PlayStation VR? es verdad que no existe un poco ahora que lo he estado viendo buena pregunta ¿eh? ¿qué vale un juego de PlayStation VR? ¿podemos llegar a las 90 Kuka? como estos tienen pasta aprieta chismos estos estos tocan dinero si se han comprado el cacharro están como obligados ¿creéis que lo harán? como para pagar más impuestos las clases altas eso es me gusta ¿creéis que lo harán igual de precio o que lo harán más barato? puede que igual lo dejarán en 60 vaya o 70 yo creo que será el precio de antes claro yo creo que lo van a poner más barato que los juegos normales de Play 5 pero al precio estándar de los videojuegos para que no parezca tampoco ¿sabes lo que te quiero decir? que es como algo más pequeño más como más cutre ¿no? porque si además estás pidiendo un cacharro se supone que el futuro que sea más barato es como raro ¿no? hay un choque en la cabeza esto no es más tecnología como que vale el 30 euros yo esperaba ver un poco más de este trailer vaya esperaba ver un gameplay incuestionable pero bueno tiempo habrá primero que nos digan cuánto cuesta y cuánto sale y luego ya veremos qué juegos le metemos cualquiera quedará eclipsado con la propuesta del Team Asobi pero que el otro que se conoce que hay ciertas ganas es el Ragnarok Girl of War que hemos visto un poco más de esta cueva que se hizo un poco famosa la semana pasada que es muy bonita y siempre parece que vayan a enseñar más de lo que acaban enseñando los vídeos de Game Informer porque te hablan aquí de que efectivamente se visitarán los que son nueve reinos ¿no? de esta mitología nórdica pero aquí nos enseñan un poco de un reino en concreto el que siempre se ha visto hasta ahora únicamente el de siempre creo que no bueno lo mismo hay dos frames en un trailer en la nieve pero en general que es este rollo de los enanos con mucha palanca mucha polea mucha noria y que va a ir el tema puzles un poco por ahí enseñan un par de puzles que son muy básicos pero que yo lo veo muy bien pero que se ve muy bien a mi me ha gustado el vídeo de hoy no vengo aquí a ponerle pegas a esto yo lo veo muy bien aunque no no revolucioné nada esto es lo que quería el puzzle es el que es a esto me refería con el Genshin con la broma que parece un poco estas cosas que hay por los mapas de puzzles muy fáciles de cuando te encuentras ya he visto dos ya he visto dos ya he visto dos los tengo localizados ahora son verdes ya eran verdes nos dan pereza si si así medio holográfico es verdad pero nos dan pereza los pájaros los cuervos de Odín yo no mate ni uno si lo ves la tira si no no lo buscas es increíble como me quedé a un trofeo del platino con este juego cual la última valquiria que es Horizon Forbidden West crossover no parece un poco es que creo que ha llegado tarde dale para atrás ese entorno así un poco árido que está muy bien hecho se ve muy bien las piedras y las palmeras déjame es un poco un poco Eloy lo de la valquiria es matarla o matarla en difícil o algo así no matarlas todas pero en cualquier modo acceso a la última entonces claro pero ahora pero en cualquier modo yo creo que sí es lo típico que yo ahora no puedo intentar después de la auto expansión Javier lo tuyo es ponerse al día sí que es un poco sobre todo es que esa piña ha sido totalmente pero está guay me ha gustado muy bien yo recuerdo yo recuerdo que ya está aquí el God of War me lo pasé en difícil en su vida y tal sin muchos problemas no era normal y con la última valquiria llegó un momento que fue o lo pongo en normal o no voy a poder pero hay retos complicados hay muscle fame de esos ¿no? como el Bayonetta lo de la lava había algunos retos complicados pero ese igual no contaba para el platino yo tengo yo es que esa no lo miro yo tengo una carpeta el otro es de la peste tú el de la peste en discos duros ya ves el laberinto ese tengo una carpeta con lo que voy capturando antes más que ahora ¿no? pero claro las capturas ocupan mucho espacio y voy borrando pero hay unos pocos que no que no borro porque me gustan de varios juegos y del God of War tengo un reto capturado de cuando me lo saqué que era mantener el combo creo era hacer un combate más o menos largo sin perder el combo puede ser y ese cuidado ese lo disfruté un montón y ese aprieta bastante pero creo que no entraba para el platino había buenas pruebas escuchame una cosa pregunta para ti ¿esto cuándo sale? 9 de noviembre si mi hijo nace a mediados finales de septiembre se llama gratos para esa época podré jugar con el niño a brazos tienes que desarrollar la técnica se puede se puede pero yo estaba pensando que Todd de Sony me va a poner el State of Play o como se llame o el Playstation Showcase el día ese cuando esté en el hospital bueno no está bien pero Neojin vas a dormir en un sofá tú te llevaste la Switch al hospital ¿verdad? yo sí con el Shimehame ¿se da tiempo? hay ratos ¿no? ni lo abrí Bandelei ha preguntado Bandelei ha preguntado oye esto saldrá en PC y Neojin le ha dicho no hay nada que lo confirme no hay ningún dato parece de momento que no claro que sí Neojin por Dios como que no va a salir hombre Neojin es decir todavía no lo han dicho y no hay ninguna pista oficial pero dale hay 7 meses y esto te lo ha puesto el ching o igual un año o dos si está el uno pero claro que saldrá ahora que se espera para están seguros de estar pero por supuestísimo vaya pero a ver pero a mí no es una cuestión de si o no es una cuestión de cuándo claro A corto plazo, a corto plazo en principio no. Bueno, claro. Bueno, espérate, ¿eh? Claro. O sea, la cosa... Con el Last of Us dijeron lo del Zoom, pero yo creo que era... Ahí voy. Primero, que no hay fecha todavía y segundo, que era una excepción porque es un remake. La cosa es que... Yo creo que van a mantener un año, más o menos. El medio o largo plazo que ha tenido Sony sacando estas versiones de PC cada vez va a ser más corto. Y ese medio o largo, pues a ver cómo de medio y largo es hasta que sea corto. Pero quiere decir que ya no es un misterio, que es la estrategia de Sony, que no es ningún secreto. O sea, los van a sacar y ya está. No hay que ganar. Aquí ahora la cosa es cuándo. Yo qué sé eso. Está el Uncharted por ahí, está el de Last of Us, pues a ver. ¿No visteis el otro día la imagen que os mandé, que pusieron en Twitter? Fueron los del Days Gone, una ilustración de Joel con Ellie. Sí. Y el Deacon echándolo la mano por encima. St. John. Pasaba por ahí. Yo soy el Drake. Deacon, hombre. Que bastante tiene ya con lo suyo, que no le van a dejar de hacer la secuela. Y además en la secuencia que se pusieron y todo. En plan, es que no tenéis vergüenza. Es que... No estáis al mismo. Déjalo que está el John Garvin ahí con los NFTs. Oye, yo... ¿Os acordáis cómo se llamaba la empresa? No, no. Me haría curiosidad... O sea, tengo la curiosidad de ver si la foto sigue de forma. O se han arreglado. Es verdad. Buena investigación. Pero la dejo para la repesca. Pero el otro día se publicó una charla que mola bastante. Una charla de la GDC. ¡Con locura! De... Del Returnal. Que hablaban de efectos de partículas. Bastante guapa la charla, ¿eh? Enseñan cómo hacen los tentáculos. Y... O sea... Pocos pusieron para los que podían poner. Hay un momento de la colega corriendo entre un mar de tentáculos que es bastante espectacular. Y no sé si ahí se insinúa o se ve... Yo leí que había pistas sobre la inminente llegada de Returnal que es un secreto a voces pues se han filtrado mil hostias, ¿eh? Entonces, en principio falta Returnal, Sackboy, el Uncharted que no hay manera que lo filtró Epic pero no acertó y lo del Last of Us que en principio es pronto. Eso, poco a poco. Pero vaya, que Sony tiene estudios que ha comprado estudios que se dedican a hacer por de juego. El Tsushima, ¿verdad? El Tsushima... Creo que no se ha filtrado nada el Tsushima. Yo no lo tengo fichado. Tiene morales, es verdad. El Tsushima deja que saquen la serie y te lo sacan a la vez. De todas las películas, perdón. Van sacando, van sacando. Ya irán haciendo. El Bloodborne Best, ese no... Ese por lo que sea. Yo no lo... Bueno, pues nada, vámonos. Mañana volvemos con el... Queda algo del God of War de Game Informer. Yo es que ahora me he calentado. Yo creo que ya está. Ahora estoy con... Pero lo que tiene que haber ya es algo de Sony y que nos lo enseñen bien. ¿Sabes? Un tráiler en condiciones, un poquito de gameplay y que digan esto sale en un mes, dos, dos meses. Y más, y más cosas. Quiero decir, no sabemos de qué va el año de Sony. ¿Cuál es el futuro más allá de la PlayStation VR? Bueno, para eso está el Showcase, claro. Claro, pues eso es que tiene que ser ya, ¿no? Este septiembre. Por cierto, no hemos dicho nada, pero es Marte es loco. Ya, ya, ya. ¿Hay por cabaca? Estoy leyendo ahí de refiló, me está entrando un hambre. ¿Hay por cabaca hoy? Pues igual sí. La verdad, está bien. Igual sí. He ido a comer hoy a un sitio que me han recomendado muy bien. Un menú, ¿eh? Un menú. ¿Va de gana? Sí, pero... ¿Sabes eso de que el pescado han ido al mercado y el que había te lo hacen y tal? Muy bien, ¿eh? Muy bien. El camarero como enfadado, pero bien, bien. Muy bien. A ver cómo me encuentro yo mañana, Martín, tú. Mañana miércoles. El entrenador, ¿verdad? Entonces mañana no venimos a gestiones de la oficina. Yo mañana tengo a Martín. Tienes que ponerte más temprano en la gimnasia, ¿eh? Más temprano tengo que subir vídeos, subir los vídeos a Spotify, no sé qué, hacer de la moto y luego ya eso. Se está trabajando el formato podcast ahora, ¿eh? En el ratito. Sí, le acabo de poner el Tadic ahí. Por cierto, si alguien empieza a quejarse alguna vez de no estar de la moto o algo, yo lo subo en cuanto lo hacemos. Ya es lo que tarde la... Que se se actualiza solo, que no es que tú le deis y ya estés pensado. El de la moto lo veamos a subir también a YouTube, ¿eh? Muy bien. Hay que darle caña a todos. Bueno, y es que no os lo he dicho, pero es que esta mañana como me he quedado aquí, he hecho la cuña y todo en la que digo... Estoy por quitarla porque me resulta muy violento. Chiclan, Alfredo, un programa... La he puesto al principio y todo. He hecho un clip de voz mío. Me gusta. Oye, a mí no, porque me lo escucho y me violenta a mí hablando solo. Chiclan, Alfredo... Sabías que Super Mario es como anécdota, ¿no? Del videojuego. Bueno, mira, eso sería una buena idea. Le pudimos decir a Albert que nos grabe 50 y las ponemos una en cada vídeo. Vale. ¿A quién podríamos pedirle una cuña? ¿Una cuña? Te traigo yo una del hospital. Yo que todo el rato era cuña de Bollerande. Sería gracioso a Blank que lo dijera el croquis. Sí. Bueno, lo pensamos. Venga, gente, mañana más, ¿eh? A las diez y media al otro el de la moto. Vamos a hacer una raída a Rastard Racing, ¿eh? Que nos la ha pedido y tiene un buen... A las seis, el profe, con el gran turismo y a las siete, a comentar lo que... ¡Muantina gran tú! Lo que se juece en la actualidad del videojuego. Adiós, gente, ¿eh? Adiós, gente, gracias por todo. Pasadlo bien. Adiós, Peñita. Gracias por todo. Espera, eh, que esto ahora hay que hacerlo manual.